Esperaríamos que el doctor pueda demostrar su inocencia de estos delitos leves. Bueno, miren, lo que sucede es que el doctor a la par de esta situación tiene un problema médico y él requiere todavía de tratamiento muy delicado. Él necesita un poco de reposo y pues continuaríamos con el diputado Francisco Sabla como miembro de Junta Directiva. Y el doctor pues quedaría atendiendo algunas comisiones que han sido asignadas. Gracias por ver el video.